Peek Toys and the Peek Una nadie con los vidrios tincheados Fotos se estendamos enmascarados Vete con todas tus amigas y vámonos para el party Cualquier güey tenemos todos pagados Vete conmigo, sales como andamos Cortes, picaos, choros, de sal, formamos Arrascamos de los pacos del sistema, nos burlamos Nosotros armados siempre andamos Vete conmigo, sales como andamos Cortes, picaos, choros, de sal, formamos Arrascamos de los pacos del sistema, nos burlamos Nosotros armados siempre andamos Vete con este perco, estoy endemoniado Y la pistola en la guata, porque siempre está malvado Con su bajo, de la poli, ando a fugao Le metí a tu puta cuando tú estabas con tus panas y pericao Cuando le cortes por pajarito Mira, todas estas prendas son productos del delito Llegamos pa' la disco y se nos soltan los gritos Que pa' acá morienta, que te voy a singa rico Quiero meter este culo en la Y nunca ando solo, siempre ando por mi cuarentona Viene, viene y se me va toda esa cona Pero se lo puse con la polera del Barcelona Vete conmigo, sabes cómo andamos Cortes, picaos, choros, de sal, formamos Arrascamos de los pacos del sistema, nos burlamos Nosotros armados siempre andamos Vete conmigo, sabes cómo andamos Cortes, picaos, choros, de sal, formamos Arrascamos de los pacos del sistema, nos burlamos Nosotros armados siempre andamos Me festejan todos estos cachorros Mientras yo sorteo, coordenar de cero La cuesta de oro, si me pillan los pacos Pues yo les corro Blambios, si son mandriles, te volamos Las calenas y hasta el gorro A la llave, pues llegamos en Taravana En el Atacama, te explotando el chavo Porches sin el Gabbana La cara de que su Cristo la tengo en mi colpa En la llave, libre de la mala que tiran Tu esta honra en nada Me tienes contento, me tienes contento Usi, mari, perco, tusi, mari, perco Adentro del alisco, no estamos comiendo No me pegaste más, sé que lo estás sintiendo Uy, los inmortales Dímelo, Percy La F 37 con 200 Dó'ya 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 Dó'ya